Les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 Yo veo unas sillas vacías que ayer tenían gente O se quedaron dormidos o le hicieron, le hizo daño el chili hot dogs Yo creo que fue eso Ok, Mateo capítulo 7, ¿están bien? ¿Quién? ¿Quién ganó la carrera de los botes? ¿Quién quedó en segundo lugar? ¿El qué? ¿En segundo lugar? ¿Y en tercero? Nuevo tercer lugar ¿Algún bote se hundió? ¿El cuál? ¿El amarillo? ¿Cuál se hundió? ¿Qué bote se hundió? El amarillo, si era el más feo de todos los botes ¿Algún muchacho se ahogó? Ay, yo que quería comer tamales Bien, abran sus Biblias en Mateo capítulo 7 Versículo 21 Mateo capítulo 7 Versículo 21 ¿Qué buen tiempo hemos estado teniendo? ¿Verdad que sí jóvenes? Hemos disfrutado todo Hemos pasado un buen tiempo Y le damos gracias a Dios Es porque Dios es un buen Dios Que nos permite estar aquí Muy bien, Mateo capítulo 7 Versículo 21 ¿Están listos para la predicación muchachos? Ok Hoy, hoy les voy a tocar Algunas cositas Que te van a hacer enojar Está bien No vengo a ser amigos Quiero ser amigo de todos Pero a la hora de predicar Yo no predico para ser amigo de nadie Yo te voy a predicar la verdad Y si eso no te gusta O no te ofende Y te enojas Muchacho Pues te vas a tu cuarto A llorar como una niña Algunos ya parecen niña Con ese peinadito afeminado que traen Ya parece niña Con esas camisas rosaditas Con esos pantaloncitos apretados Que se depilan las cejas Tú no eres Pero ya vas que vuelas para allá No eres Pero ya vas que vuelas Y lo peor ¿Saben qué es lo peor de todo? Que luego hay muchachos Que ven a un muchacho así Bien amanerado Pelito largo Su pelito bien Las cejas depiladas Su camisa rosadita Sus pantalones pegados Y luego hay muchachas bien tontas He looks so cute Algo está mal contigo muchachas Y tú piensas que eso se mira bien Algo está muy mal Muy mal contigo Bueno Mateo capítulo 7 Versículo 21 Dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos Me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad ¿Alguna vez te has comido algo que te cayó mal en tu estómago y lo vomitaste? ¿Alguien le ha pasado algo así? ¿Se comieron unos tacos de cabeza? ¿O se comieron unos tacos de sesos? ¿O se comieron unos tacos de tripa crudo? ¿Comiste algo y te cayó mal? Levanten la mano Tú comiste algo y te cayó mal Y te vomitaste Y ahí estabas a la una de la mañana Echando todo fuera ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Los demás no? ¿Los demás no tienen panza de basurero o qué? Bueno, al parecer sí Bien Hijo, ¿estás listo? Pásale Yo necesito hoy Un muchacho O una muchacha Que sea lo suficientemente valiente Para comer Lo que mi hijo Trae en su mano ahora mismo Levántalo ¿Qué es? ¿Un qué? Un pañal ¿Ok? Ábrelo Pero ábrelo con cuidado Porque me dijeron que el Chili Hot Dog De ayer estaba pesado Me dijeron que el Chili Hot Dog Estaba pesado Ábrelo y muéstraselo a todos Yo necesito un valiente Que quiera ganarse 20 dólares All right Aquí hay un valiente Que por Escuchen Ey Que por 20 dólares Cash money Cash money No es dinero de monopoli Como el que le dieron ayer Que ganó los versículos Ok Todo lo que tiene que hacer Es Enfrente de todos Abrirlo Y darle una lamida Con tu lengua Enséñaselos a todos Y tienes que embarrártelo En tu cara Pero bien embarrado Así Que te lo pide sumar Así Cómentelo Tómelo Por 20 dólares Chópalo Ahora enséñaselos a todos 20 dólares Un buen aplauso Aquí está un loco Fíjate bien Fíjate bien Cuando uno huele algo horrible O tú ves algo O tú hueles algo O comes algo Que está echado a perder Que está malo Te dan ganas de vomitar Eso me recuerda Que hay un montón De jóvenes cristianos Que dicen Que son cristianos Pero no viven Como cristianos Escucha esto Escucha esto Escucha esto Eso Le da asco Le da asco A Dios Y yo te lo voy a enseñar Con la Biblia A Dios Le dan ganas De vomitar Por lo que muchos Están haciendo El día de hoy Yo estoy hablando De jóvenes cristianos Mírame acá Ponme atención Yo estoy hablando De jóvenes cristianos Que oran Van a la iglesia Hablan el lenguaje De cristianos A lo mejor Se visten como cristianos El domingo Por la mañana Pero el resto De la semana No viven Como Dios quiere Yo estoy hablando De esos jóvenes cristianos Que van a la iglesia Y dicen Hermano Buenos días Pastor Dios te bendiga Señor Señor Pero dice la Biblia Que el Señor Les llama a ellos Hacedores de maldad Y eso le da asco A Dios Son jóvenes cristianos Que a lo mejor Tú los ves Sirviendo en la iglesia Cuidando niños Dando clases A lo mejor Hasta ganando almas Y son los que dicen Señor Pero no profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y Dios dice Nunca te conocí Nunca te conocí Es lo que está diciendo Este pasaje Lo que muchos hacen Que hace vomitar a Dios Y si yo menciono una cosa En esta mañana Que tú estás haciendo A lo mejor a escondidas A lo mejor cuando nadie te ve Tú le das asco a Dios Y lo mejor que puedes hacer Al final del culto Es venir delante de Dios Y pedirle a Él Que te limpie Padre gracias Por tu palabra Háblanos Háblanos de una manera clara En el nombre de Cristo Oramos Amén Pueden sentarse muchachos Gracias Voy a empezar Diciendo tres cosas Voy a hacer tres declaraciones Escuchen por favor Con atención Escuchen por favor Con atención No porque muchos Hacen algo Quiere decir Que está Bien Es que Todos Están fumando Marihuana Ahora Eso no lo hace Que es correcto Es que Todos Dicen las muchachas Es que Todas Mis amigas Tienen un novio Eso no lo hace Correcto Es que Todos Mis amigos Van a las fiestas De la escuela Eso no quiere decir Que sea correcto Es que Todos mis amigos Van a ir al prom Eso no lo hace Correcto Solo porque Muchos hacen algo No quiere decir Que está bien Una vez Yo llegué con mi mamá Yo tenía unos Trece, catorce años Iba a ver una fiesta En la escuela Y todos los muchachos De la escuela Iban a ir Yo en México Iba a una escuela Pública En ese tiempo Todavía no existía Bien el concepto De escuela cristiana Y no existía El concepto Homeschool Nosotros teníamos Que ir a una escuela Pública Iba a ver una fiesta En la escuela Y yo le dije Yo vine con mi mamá Y yo le dije Mamá va a haber una fiesta Y yo quiero que tú Me des permiso Para ir Mi mamá dijo No Y yo le dije Mamá pero todos Mis amigos Van a ir Ahí van a estar Todos los muchachos De mi salón Ahí van a estar Todos los maestros Va a haber adultos Que nos van a estar Cuidando No, no vas hijo Pero mamá Van a estar los maestros Y ellos no van a permitir Que no hagamos nada Y luego me puse Bíblico Además dice la Biblia Vosotros padres No exasperéis a ir A vuestros hijos Me estás exasperando A ir a Y todavía Si mi mamá dijo Pues no vas a ir Y yo le dije Dame una razón Le dije a mi mamá Dame una razón Porque yo no puedo Ir a esa fiesta Ella me dijo A ver hijo No porque todos Van a ir Quiere decir Que tú puedes ir Y luego me dijo esto Si todos tus amigos Se tiran de un puente De cabeza Te vas a tirar Tú también Y luego dijo Algo más Palabras de mi mamá No mías Yo solo estoy repitiendo Lo que mi santa madre Me dijo Si todos tus amigos Meten la cabeza En un toilet Lleno de diarrea La vas a meter Tú también No todos No porque todos Lo hacen O muchos lo hacen Quiere decir Que está bien Segunda declaración Si Dios dice Que algo es malo Entonces es malo Yo no necesito Otra opinión Yo no necesito La ciencia Que me diga Si está bien O está mal Yo no necesito Un montón de gente Desfilando por las calles Yo no necesito Que CNN O Fox News O Univision O Telemundo Me diga Lo que está bien O está mal Yo solamente tengo Que ir a la Biblia Y dejar que la Biblia Me diga Si algo está bien O está mal Si Dios dice Que algo es malo Entonces es malo Y tercera declaración Aunque nadie más Lo haga Siempre debo hacer Lo que Dios dice Hay muchas personas Cristianos Y no cristianos Que están haciendo cosas Que hacen vomitar A Dios Que hacen vomitar A Dios Les comparto unas Vayan primero A Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 25 Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 25 Cuando lo encuentren Digan un fuerte amén Muchachos Dije un fuerte amén Algunos todavía no deciden A qué baño se van a meter ¿Verdad que no? Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 25 Dice la palabra de Dios De esta manera Las esculturas De sus dioses Quemarás En el fuego No codiciarás Plata Ni oro De ellas Para tomarlo Para ti Para que no tropieces En ello Está hablando De idolatría Y luego dice Pues es Abominación A Jehová Tu Dios Mírame acá La palabra Abominación Traducida Literalmente Es Le da asco A Dios Cuando tú pones Cualquier cosa En el lugar Que es Que es de Dios Eso se llama Idolatría Cualquier cosa Puede ser tu escuela Puede ser un deporte Puede ser la música Puede ser tu apariencia Puede ser tu belleza Muchacha Puede ser tu ropa Puede ser tu moda Puede ser tu Tu deporte favorito Cualquier cosa Que tú pongas En lugar Que le corresponde A Dios Eso es Idolatría Hay religiones Donde la gente Adora Y hay imágenes Y adoran Estatuas Y quizás Ustedes Que crecieron En la iglesia Nunca Nunca se han Inclinado Ante la Virgen María Nunca se han Inclinado Ante otros Dioses Quizás tus papás Lo hicieron Yo sé que Mis papás Lo hicieron Y quizás Tú no sabes Lo que es Lo que es Ir caminando De rodillas A un lugar Solo para cumplir Una promesa Que le hicieron A la Virgen De Guadalupe O a un santo Y tú no conoces Ese tipo De idolatría Pero esa no es La única Idolatría Que existe Idolatría Es todo Lo que está En el lugar De Dios Si tú pones Cualquier cosa En el lugar Que le corresponde A Dios Es idolatría Y déjame Te recuerdo Algo El lugar De Dios Es el primer Lugar Dios Debe de tener El primer lugar En tu vida Dios Debe ser Lo más importante De tu vida Nada debe De estar En el lugar Que le corresponde A Dios Dios Debe de estar Por encima De todos Dios debe estar Por encima De todo El problema Es que hay jóvenes Cristianos Que el domingo En vez de ir A la iglesia Se van a hacer Otra cosa Se van a su partido De fútbol Se van a trabajar Se van a divertirse Se quedan descansando En la casa Escúchame bien Jóven Escúchame claro Si hay culto En la iglesia Tú estás ahí Si hay conferencia Tú vas A los cultos De la conferencia Si hay campamento Eres el primero En registrarte Si hay actividades En la iglesia Así sea Limpiar la iglesia Tú como joven Cristiano Es el primero Que debe de estar ahí Cualquier otra cosa Que va en el lugar De Dios Es idolatría Y dice la Biblia Es abominación A Dios Le da asco Cuando sus hijos Ponen cualquier otra cosa Y hacen a Dios A un lado Y se van a hacer Otras cosas A mí me gustaría Que hubiera más jóvenes En la iglesia Como aquella Hermana Que estaba estudiando En el instituto bíblico Junto con su esposo Los dos eran encargados De una ruta Y todos los sábados Iban a visitar A sus niños Y todos los sábados Andaban Pasando horas Reclutando más niños Para traerlos A la iglesia El domingo El domingo Se levantaban Temprano Iban a Iban a donde estaba El autobús Prendían el autobús Lo echaban a andar Lo calentaban Y salían recorriendo Las calles de su ruta Recogiendo a todos Los niños Que invitaron El día anterior Esta hermana Quedó embarazada Pero los médicos Empezaron a decirle Que su embarazo Era un embarazo De mucho riesgo Y los médicos Le dijeron Señora Usted tiene que Quedarse a descansar Usted no puede Hacer mucho movimiento Usted no puede Trabajar No puede cargar Cosas pesadas Porque su bebé Está en peligro Usted puede perder Su bebé El sábado En la mañana Salieron a visitar Su ruta Tocaron las puertas De los niños Los animaron Al día siguiente Estar listos Para venir a la iglesia Y el sábado En la noche La hermana Empezó a sentir Dolores en su vientre Ella sabía Que algo estaba mal Ella sabía Que algo estaba Que algo no estaba Como debería de estar Pero aún así Esta hermana Se levantó El domingo En la mañana Ella fue Con su esposo A recoger Los niños A la ruta Sin decirle Nada a su esposo Sin decirle Nada Camino de la iglesia A recoger A los niños De la ruta La hermana Perdió su bebé Y ella sabía Exactamente Que su bebé Ya no se estaba Moviendo Se murió En su vientre No le dijo Nada a su esposo No se quejó No se puso A llorar Ella tenía Un trabajo Que hacer Tenía una Responsabilidad Que hacer Ella fue Y levantó A todos Esos niños Los llevaron A la iglesia Les dieron De comer Les dieron De desayunar Los amaron Los cuidaron Los atendieron Se aseguraron Que todos Los niños Escucharon El evangelio Algunos De esos niños Fueron salvos Y luego Después del culto Fue a llevar A esos niños A la iglesia Y antes De salir De la iglesia Los llevaron A un parque Para traerlos De regreso Al culto De la noche Y estuvieron Con ellos El culto De la noche Y ya en la noche Después de todas Las actividades Regresaron A todos los niños A su casa Y como a las Once de la noche Ella le dijo A su esposo Honey I need to go To the hospital Y el esposo Le dijo What's the matter I lost the baby Ella llegó Al hospital Y en el hospital El doctor Le dijo Señora ¿Por qué usted No vino antes En el momento En que perdió A su bebé Y ella dijo I had a duty To fulfill ¿Cómo hace falta Jóvenes así? ¿Cómo hace falta Jóvenes de ese calibre? No importa Lo que esté pasando No importa Cuántos problemas Tenga No importa Cuánto dolor Tenga No importa Si se murió Un familiar No importa Si estás triste O deprimido O tienes ataques De ansiedad Hay un montón De gente Allá afuera Que necesita Escuchar el evangelio Y quién mejor Que los jóvenes Traigan a los niños A los pies de Cristo No No pongas A Dios A un lado Eso hace Vomitar A Dios Van conmigo Por favor A Lucas Capítulo 16 Lucas Capítulo 16 Versículo 15 Entonces Les dijo Palabras de Jesucristo Vosotros sois Los que os justificáis A vosotros mismos Delante de los hombres Mas Dios Conoce Vuestros corazones Porque lo que los hombres Tienen por sublime Delante de Dios Es abominación Mírame bien joven Estos son los cristianos Que cuando están Delante de la gente Parecen jóvenes Bien espirituales Pero nada más Parecen En la iglesia Hermano Dios le bendiga En los cantos Santo 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 Y cantando Santo 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 Y cantando Paz Paz Cuán dulce Paz Y cantando Cuán grande Es él Y cantando Años Mi alma En vanidad Vivió Pero todo Es una Apariencia Porque dentro De tu corazón Hay pecado Dentro de tu corazón Hay inmundicia Y esos son Los cristianos Que Dios Dice Mas Dios Conoce Vuestros Corazones Son los jóvenes Son los jóvenes Que cuando están Solos Y nadie Los ve Piensan Que pueden Hacer lo que Quieran Pero se Olvidan Que Dios En el cielo Te está Mirando Todo lo que Haces Cada palabra Que sale De tu boca Aún Dios Conoce Los pensamientos Más íntimos De nuestro corazón Dios Lo sabe Todo Dios Conoce Todo Si tú Eres Un joven Cristiano Tú deberías Ser cristiano Todos los Días No quiero Que seas Un cristiano De solo Los domingos No quiero Que seas Un cristiano De solo Cuando estás Enfrente De tus Papás O en Frente Del pastor O en Frente Del pastor De jóvenes Sea un Cristiano Todos los Días No importa Donde Estés No importa Con quien Estés No importa Que estés Haciendo Sea un Cristiano Porque Dice La Biblia Delante De Dios Eso es Abominación Van de regreso A Deuteronomio Capítulo 12 Cosas Que muchos Hacen Que hace Vomitar A Dios Deuteronomio Capítulo 12 Versículo 31 Rápido Búscalo En tu Biblia Rápido Deuteronomio Capítulo 12 Versículo 31 No harás Así A Jehová Tu Dios Porque Toda Cosa Abominable Que Jehová Aborrece Hicieron Ellos A sus Dioses Pues Aún A sus Hijos Y a sus Hijas Quemaban En el Fuego A sus Dioses Este Versículo Es para Aquellos Padres Que están Ofreciendo A sus Propios Hijos A dioses Extraños En vez De ofrecer A sus Hijos Al Señor Claro Son Padres Que no Queman A sus Hijos A otros Dioses Literalmente Pero espiritualmente Están Quemando Y calcinando A sus Hijos Ofreciéndolos A otros Dioses Como Como Fíjate Bien Cuando tus Padres Te dejan Hacer Cosas Que no Agradan A Dios Ellos Mismos Te están Entregando A dioses Extraños Te dejan Vestir Como tú Quieres Pero Todas Traen Ropa Pegada Pero Todas Están Vestiéndose Con Ese Vestido Pero Todas Se Pintan La Cara Así Y Cuando Tú Yo no Estoy Diciendo Que Esas Cosas Necesariamente Sean Malas Pero Escúcheme Bien No Todo No Solo Porque Todos Lo Hacen Quiere Decir Que Tú Lo Debes Hacer Y Hay Muchos Padres Que Están Dejando A sus Hijos Vestir Con Te Dejan Jugar Todo El Tiempo Nunca Te Ponen A Trabajar Te Mandan A Escuelas Donde No Hablan De Dios Y No Tienen El Precepto De Las Cosas De Dios Y No Hay Convicciones Tus Propios Padres Te Están Aventando A Dioses Extraños Quemando Así Tu Corazón Quemando Tu Espíritu Y Eso Es Abominación A Dios Eso Hace Vomitar A Dios Capítulo 18 Un poquito Más Adelante Capítulo 18 Versículo 10 Cosas Que Muchos Hacen Que Hace Vomitar A Dios Deuteronomio 18 Versículo 10 No Sea Hallado En Ti Quien Haga Pasar A Su Hijo O A Su Hija Por El Fuego Ni Quien Practique Adivinación Ni Agorero Ni Sortílego Ni Hechicero Ni Encantado Ni Adivino Ni Mago Ni Quien Consulte A Los Muertos Porque Es Abominación Para Con Jehová Cualquiera Que Hace Estas Cosas Y Por Estas Abominaciones Jehová Tu Dios Echa Estas Naciones De Delante De Ti Mírame Mírame Bien Sabes Que Es Algo Que Muchos Piensan Que Es Muy Inocente Pero Hace Vomitar A Dios Todo Aquello Que Tiene Que Ver Con Magia Y Hechicería Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Magia Y Hechicería Y Aquí Es Donde Algunos Se Van Enojar Hay Hay Montón No Todo Pero Hay Un Montón De Cosas En Disney Que Son Pura Magia Ya Sabía Que No Les Iba A Gustar Pero Hay Un Montón De Cosas En Disney Que Son Pura Magia Trastes Hablando Animales Bailando Magos Y Lo Ponen Como Si Fuera Una Caricatura Y Lo Ponen Como Si Fuera Algo Muy Normal Y Ahí Están Todos Mirando Estas Películas Una Sirenita Hablando Y Todo Es Un Montón De Magia Y Luego A veces Hasta Tomamos Nombres De Películas De Disney Para Ponerles Lemas A Nuestras Conferencias Y Dice La Palabra De Dios Que Todo Lo Que Tiene Que Ver Cantadores Con Agoreros Con Adivinos Con Mago Los Que Consultan A Los Muertos Que Eso Hace Vomitar A Dios Esa Abominación Delante De Dios Y Todo A Veces Eso Lo Vemos Por Medio De La Televisión O De Películas O De Videojuegos O Videos En Youtube O En Social Media Y Luego Ahora Los Celulares Conectados A Un Wi-Fi Escúchame Bien Es Una Puerta Abierta Para Que Todo Eso Entre A Nuestros Hogares Ten Cuidado Lo Que Tú Estás Viendo Un Demonio No Se Limita A Esta Pantalla Es Un Espíritu Ese Que Está Durmiendo Alguien Le De Un Biblazo Muchos Que Ven Cosas Con Magia Y Todo Que Tiene Que Ver Con Adivinos Y Con Agoreros Y Con Magos Y Hace Tiempo Cuando Saliaron Estas Películas De Harry Potter Y Todo Era Magia Y Ahí Estábamos Todos Los Cristianos Mirando Pero Cuando Tú Vienes A La Palabra De Dios Y Tú Te Das Cuenta Que Eso A Dios No Le Agrada Y No Nada Más No Le Agrada Lo Hace Vomitar Porque A Dios Le Da Asco Sabes Por Qué Porque Hay Un Solo Dios No Hay Muchos Dioses Hay Un Solo Dios Y Es Vivo Y Verdadero Nuestra Adoración Nuestra Vida Debe De Ser Para Él No Para Nadie Más Cosas Que Muchos Hacen Que Hace Vomitar A Dios Termino Número Cinco Muchos Están Apoyando A Los Homosexuales Levítico Capítulo 20 Levítico Capítulo 20 Levítico Capítulo 20 Miren lo Que Dice El Versículo 13 Lo Tienen Ahí Si Alguno Aquí Le Está Hablando A Los Hombres Si Alguno Algún Hombre Algún Varón Cuántos Varones Hay Aquí Esta Noche Esta Mañana Levanten La Mano Cuántos Hombres Hay Ustedes Por qué No Levantaron La Mano Ahí Atrás Dije Todo No No Aquí Aquí No Hasta Ahí Atrás En La Tercera Fila Aquí Por qué No Levantaron La Mano A Ver Todos Los Hombres Levanten La Mano Si Tú Eres Hombre Levanta La Mano Si Tú Eres Hombre Párate En Tu Lugar Ahora Mismo Párate Si Tú Eres Hombre Párate Ahora Párate Ahora Si Tú Eres Hombre Si Tú No Eres Hombre O No Sabes Si Eres Hombre Quédate Sentado Este Es Hombre Bueno Parece Creo Que Es Hombre Ok Todos Los Hombres Escúcheme Bien Los Hombres En Los Cultos Y En La Predicación Dicen Amén Todos Los Hombres A Las Tres Van A Decir Amén Una Dos Tres Ahora Siéntense Y Sigan Diciendo Amén Mientras Estamos Predicando No Te Quedes Sentado Ahí Escúchame Bien Escúchame Bien A Mi No Me Importa Lo Que Te Estén Diciendo En La Escuela A Mi Lo Unico Que Me Interesa Es Lo Que Dios Dice En Su Palabra A Mi No Me Importa Que Biden Haya Legalizado Obama Haya Legalizado El Matrimonio Del Mismo Sexo A Mi No Me Interesa Que Tan Legal Lo Hayan Hecho A Mi No Me Interesa Que Haya Ahora Generales En El Ejército En La Naval De Estados Unidos Que Son Transexuales Que Son Hombres Que Supuestamente Se Han Transicionado Pero Dios Los Hizo Hombres Eso Es Pecado Delante De Dios Levítico 20 Versículo 13 Dice Si Alguno Se Ayuntare O Se Juntare O Se Acostare O Tuviera Intimidad Con Varón Como Con Mujer Abominación Ahí está Otra vez Esa Palabra Hicieron Ambos Han De Ser Que Dice Muertos Sobre Ellos Será Su Sangre Fíjate Bien Fíjate Bien El Homosexualismo Es Un Pecado Como Cualquier Otro Yo He Ganado Homosexuales Y Lesbianas Para Cristo Yo Estaba Algunos De Ustedes Conocen La Villita Little Village En Chicago ¿Alguien Conocen Little Village En Chicago Ok Uno Dos Ok Tres Ok Cuatro Cinco Little Village Es Una De Las Áreas Más Feas De Todo Chicago Y Yo Fui a Little Village Y Yo Me Llevé Como Unos 500 Tratados De La Iglesia Y Yo Me Paré Ahí En La Calle A Las Cinco De La Tarde Cuando Todos Están Yendo Al Trabajo O Todos Van Para El Trabajo Esa Hora Donde Más Gente Hay Era Un Jueves En La Tarde Y Yo Me Llevé Un Montón De Tratados Y Cada Persona Que Pasaba Por La Calle Yo Le Regalaba Uno Algunos Iban Caminando Muy Rápido No Se Detenían Otros Se Detenían Y Me De Que Se Trata Este Tratado Te Dice Cómo Tú Puedes Ser Salvo Cómo Puedes Un hombre se me acercó y un hombre creo que era miembro de la iglesia, la luz del mundo Esa gente nomás quiere discutir, yo no tengo tiempo para discutir, yo quiero ganar gente para Cristo, amén Pero él empezó a decirme es que ustedes los bautistas y es que ustedes Ya llegó un momento donde yo le dije al Señor, Señor mire ni usted me va a convencer a mí Ni yo lo voy a convencer a usted, mejor ahí muere Cuando yo estaba hablando con ese Señor yo noté que atrás de él se paró una pareja Un muchacho joven de unos 22, 23 años con una señorita más o menos de la misma edad Ellos se pararon y ellos estaban viendo y escuchando lo que yo estaba hablando con este hombre de la luz del mundo Cuando yo los vi a ellos que estaban escuchando atentamente ahí fue donde yo le dije al Señor Señor mire ni yo lo voy a convencer ni usted me va a convencer, mejor cada quien por su camino Gracias por su tiempo aquí está un tratado, si usted tiene más preguntas llámeme Entonces me acerqué con la pareja, el muchacho y la muchacha y yo les dije les puedo regalar uno de estos Son buenas noticias del cielo, eso es lo que yo siempre digo cuando yo doy un tratado Siempre escuchen bien con una sonrisa You don't have to be a jerk for Jesus Bien amable con una sonrisa Yo saqué un tratado Y yo se lo di y le dije Estas son buenas noticias del cielo Que te enseñan cómo puedes ser salvo Ellos lo abrieron y dijeron Nos pudiera explicar de qué se trata Yo les dije claro que sí Comencé a darles el plan de salvación Número uno todos somos pecadores Y yo les pregunté Reconocen que son pecadores Y ambos dijeron Si Señor Somos pecadores Luego les dije La Biblia dice que nuestros pecados nos condenan a un infierno eterno Ustedes reconocen eso Si Señor Nosotros sabemos que vamos al infierno Y luego yo les dije Pero hay buenas noticias Cristo el Hijo de Dios Murió por cada uno de tus pecados Tus pecados pasados presentes y futuros Él murió en la cruz porque te ama Y cuando yo llegué al punto donde yo les dije Les pregunté Les gustaría recibir a Cristo en su corazón Ellos se detuvieron Pausaron como cinco segundos Se miraron el uno al otro Y luego el muchacho me dijo Yo no creo Que Dios me acepte Y yo le dije ¿Por qué tú piensas que Dios no te va a aceptar? Lo que me dijo fue algo muy fuerte Yo espero Y creo que son suficientemente maduros Para escucharlo Él me dijo Yo no creo que Dios me acepte Porque yo Soy un Prostituto Homosexual Yo vendo mi cuerpo A hombres Me dijo el muchacho Yo vendo mi cuerpo A hombres Ellos me pagan Por tener sexo Y el dinero Yo lo uso Para consumir drogas A male prostitute Y luego la muchacha dijo Yo tampoco creo Que Dios me acepte Y me dijo La misma historia Pero del otro Laredo Ella me dijo Yo soy Una lesbiana Prostituta Yo vendo mi cuerpo Pero a mujeres Y el dinero Que me pagan Por tener relaciones Con ellas Yo lo uso Para embriagarme Yo lo uso Para emborracharme Yo lo uso Para drogarme Eso es toda nuestra vida Nosotros no trabajamos Nosotros no descansamos Es todo lo que hacemos Todos los días Y con lágrimas En sus ojos Me dijeron Yo no creo Que Dios Me acepte Como soy Entonces yo les tuve Que llevar A Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Y yo les dije esto Escuchen bien Ambos Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Murió por nosotros Yo les dije así Yo les dije esto Escuchen Dios Te ama Tanto Que le estuvo Dispuesto A ofrecer A su hijo Para morir Por tus pecados Y ahí En la Pulaski Avenue En Little Village El área Más horrible De todo Chicago Con toda la gente Pasando Caminando De un lado Para otro Ambos Inclinaron Su cabeza Cerraron Sus ojos Y recibieron A Cristo Como su salvador Personal Gloria a Dios Por eso Alabado sea El nombre Del Señor Amén Yo no estoy diciendo Que los homosexuales No pueden ser salvos Los homosexuales Si pueden ser salvos Dios ama Al homosexual Pero a Dios Le da asco El homosexualismo Y el lesbianismo No son estilos De vida No te confundas No dejes que el mundo Te confunda Esos son pecados Y lo que el problema Que ahora estamos teniendo Es que ahora muchos Están diciendo Pobrecitos Están oprimidos Hay que ayudarlos Es que, es que, es que Que bueno que salieron Del closet Pero Dios Dice Que eso Es pecado Y es abominación Para Dios Yo quiero ganar A borrachos Yo quiero ganar A prostitutas Yo quiero ganar A drogadictos Yo quiero ganar A todos Yo quiero ganar Homosexuales Y lesbianas Porque Dios Murió por sus pecados Pero Dios Aborrece Ese pecado Y ya es tiempo Que tú escuches La voz de Dios Tú has estado Escuchando la voz De todo el mundo Tú has escuchado La voz de tus maestros Has escuchado La voz de los políticos Has escuchado La voz de los artistas Has escuchado La voz de los atletas Y ya es tiempo Que escuche La voz de Dios Yo estoy cansado Que el mundo Se está llevando El corazón De nuestros jóvenes Yo no quiero Que el diablo Se lleve A ninguno Más de ustedes Hemos perdido Un montón De jóvenes Hemos perdido Generaciones enteras Que un día Hace años Se sentaron En la misma silla Que tú estás sentado Y ahora Que son adultos Crecieron Se fueron al mundo Viviendo una vida De pecado Y de maldad No quieren saber Nada de Dios A lo mejor Son tus hermanos A lo mejor Es un tío Que tú tienes A lo mejor Es un familiar O un amigo Que antes Iba a la iglesia Pero fue atrapado Por las garras Del pecado Que tremendo Lema Identifícate Con Jesús Tú no tienes Que identificarte Con este mundo Identifícate Como hijo De Dios Que todos Sepan Que eres cristiano Que todos Sepan Que tú Vas a la iglesia Que todos Sepan Que el domingo Tú vas a la iglesia Que el miércoles Vas a la iglesia Que el sábado Es ir a ganar almas Que en la reunión De jóvenes Estás ahí Que todos sepan Todos son bien públicos Todos hacen sus desfiles Y los cristianos Estamos escondidos Como si fuéramos ratas Pero tú y yo Somos los hijos De Dios No más escondidos Identifícate Como un cristiano Escúchame bien No necesitamos Más jóvenes Como cristiano Como Messi Como Chucky O Chicharito Lo que necesitamos Son más jóvenes Como Samuel Como David Como Sadrach Como Mesac Como Abednego No necesitamos Más jóvenes Que estén tratando De ser como Bruno Mars O DaBaby O Peso Pluma O Pitbull Lo que necesitamos Son jóvenes Que se quieran parecer A Pedro Que se quieran parecer A Pablo Que se quieran parecer A Andrés Que se quieran parecer A Jonás Que quieran ser Como José No necesitamos Más señoritas Que quieran ser Como Cardi B O Lady Gaga O Selena Gomez O Beyonce O Taylor Swift Lo que necesitamos Son señoritas Que quieran ser Como Esther Que quieran ser Como Ruth Que quieran ser Como María Que quieran ser Como Elizabeth La mamá de Juan El Bautista No necesitamos Más jóvenes Cristianos Tratando de ser Youtubers O Influencers O Instagramers O Video Gamers Necesitamos Más jóvenes Que quieran ser Como David Que quieran ser Como Ezequiel Que quieran ser Como Micaías Que quieran ser Como el fiel Daniel No necesitamos Más hipócritas Fariseos Carismáticos Liberales O modernistas Lo que necesitamos Son jóvenes Sinceros Ganadores De almas Vendidos Vendidos Al nombre De Cristo No necesitamos Más muchachas Que quieran parecerse A Kim A Kylie A Chloe A Courtney O a ninguna De las Diablas Kardashians Lo que necesitamos Son señoritas Modestas Puras Limpias Santas Para Dios No necesitamos Más juegos De Barcelona No necesitamos Identificarnos Más Que con Con el Madrid El Liverpool O el Manchester United O las Chivas O los Amarica Digo los Del América ¿Sabes Que es lo que Necesitamos? No necesitamos Más copas Mundiales De FIFA No necesitamos Más copa América No necesitamos Más Eurocopa Lo que necesitamos Son más conferencias Más campamentos Más predicación Dura Directa Y bíblica Necesitamos Ser más Como Cristo Necesitamos Querer Parecernos A Él Y sólo A Él Padre Gracias Por tu palabra Háblanos Si hubiera aquí Un joven Señor Que se pare Esta mañana Y que diga Yo quiero Parecerme A Cristo Yo quiero Parecerme A mi Salvador Yo quiero Ser más Como Él Yo quiero Ser más Como mi Señor Yo no quiero Parecerme A este mundo Yo no quiero Andar con este mundo Yo quiero Ser más Público Yo quiero Ser un Siervo De Dios Oh Señor Cristo Que se Que se Identifiquen Con Jesús Yo no sé Cómo Dios Te habló A ti Esta mañana Pero tan pronto El piano Empiece a tocar Tú necesitas Venir al altar Si hay algo Si hay algo en tu vida Que tú Estás haciendo Que tú sabes Que está manchando Y que está Haciendo vomitar A Dios Tú ven al altar Y tú déjalo Aquí en el altar Maybe Maybe es Música mundana Con lo que tú Batallas Ven al altar Y deja eso Aquí en el altar Y dile al Señor Señor Yo te entrego eso Y muchos de ustedes Van a tener que llegar Mañana a su casa Y sacar toda su música De su teléfono Sacar toda su música De su cuarto Muchos de ustedes Muchachas Van a tener que llegar Mañana a su casa Y van a tener que ir A su closet Y van a tener Vas a tener que ir A sacar Todos esos pantalones Vas a tener que sacar Toda esa ropa Inmodesta Y empezar a vestir Como una joven Decente Cristiana Entregada a Cristo Identificada con Jesús Algunos de ustedes Van a empezar A tener que dejar El celular a un lado Y van a tener que Empezar a leer Más su Biblia Algunos de ustedes Más grandes Muchachos Que no han pasado Ni una sola vez Al altar ¿Por qué voy a ir Al frente? Yo estoy bien Todo lo que Estás diciendo es Tengo tanto Orgullo Soy tan orgulloso Que yo no creo Que haya nada En mi corazón Que deba entregarle A Dios Algunos de ustedes Están batallando Mucho con tu celular Has estado Mirando videos Inapropiados No aptos Para cristianos En Tik Tok En Snapchat Instagram Facebook Y tú estás batallando Con eso Quizás algunos de ustedes Están batallando Con pornografía Y todo es porque Papá o mamá Te entregaron Un celular Si tú no quieres Hacer vomitar A Dios Mañana que tú Llegues a tu casa Tú vas a agarrar Tu teléfono Vas a ir con tus papás Y les vas a decir Papá Mamá Aquí está mi teléfono Yo no necesito Un teléfono ahora Aquí está No me lo den No me lo entreguen No me lo regalen No me lo regalen No necesito un teléfono Aquí está Papá Aquí está Mami Eso me está haciendo caer Brother Danny No me lo den No me lo den No me lo den